Eh, ah, na-na-na-na, mundial No sé si fue un hechizo, yo solo sé que te di Y desde entonces tú eres mi vicio, me he olvidado esto a ti No sé qué me hiciste, baby, que no he podido olvidarte Si no te tengo conmigo, esto se ha vuelto un desastre Yo que tú me hiciste a mí, eso no se le hace un hombre Estaba con otro en la cama, y corriendo le dije tu nombre Voy a cometer una locura, te lo digo pa' que no te asombres Estaba con otro en la cama, y corriendo le dije tu nombre Ey, yeh, tú me hechizaste, tú me hechizaste Me enloqueciste, tú me enredaste Tú me hechizaste, tú me hechizaste Me llenes lo que yo no puedo olvidarte Tú me hechizaste, tú me hechizaste Tú me enamoraste Tú me hechizaste, tú me hechizaste Es que tú me hiciste, bebé Es que tú me tienes mal, tú te has vuelto mi obsesión Me tienes enamorado y no entiendo la razón Tengo un par de culos nuevos en mi colección Pero te juro que el tuyo es mi perdición Y es que tú eres mi vicio Por la mami que yo me aficio Cada vez que te veo con otro me desquicio Me desespero por ti, mami, pierdo el juicio Si tú no vuelves, me tiro de un edificio Yo quiero darte todas las posiciones Porque me encanta la cara que pone Cuando terminamos y me enrola los blones, baby Lo que tú me hiciste a mí Eso no se le es un hombre Estaba con otro en la cama Y cogiéndole dije tu nombre Voy a cometer una locura Te lo digo pa' que no te asombes Estaba con otro en la cama Y cogiéndole dije tu nombre Tú me hechizaste, tú me hechizaste Me enloqueciste, tú me enredaste Tú me hechizaste, tú me hechizaste Me tienes loco y yo no puedo olvidarte Tú me hechizaste, tú me hechizaste Tú me enamoraste Tú me hechizaste, tú me hechizaste Que tú me hiciste bebé No sé si fue un hechizo Yo solo sé que te di Y desde entonces tú eres mi vicio Me he olvidado a ti No sé que me hiciste baby Que no he podido olvidarte Si no te tengo conmigo Esto se ha vuelto un desastre Yo que tú me hiciste a mí Eso no se le hace un hombre Estaba con otra en la cama Y cogiéndole dije tu nombre Voy a cometer una locura Te lo digo pa' que no te asombres Estaba con otra en la cama Y cogiéndole dije tu nombre Tú me hechizaste, tú me hechizaste Es lo que hiciste, tú me enredaste Tú me hechizaste, tú me hechizaste Me quedé loco y yo no puedo olvidarte Tú me hechizaste, tú me hechizaste Tú me enamoraste Tú me hechizaste, tú me hechizaste Que tú me hiciste bebé Ah, rap we produce Mira, cuántos chulitos El mismo X-Production Con esta la pampa la luce Bruh, bruh, bruh ¡Bruh, bruh! ¡Bruh, bruh! ¡Bruh, bruh! ¡Bruh, bruh! ¡Bruh, bruh!